Tienen que... Este tema es uno de los mejores temas que grabó a Alejandra Lama para mi gusto Así que, va con todo mi amor Y dice, esta va Cuando te abra el amor, se me olvida el dolor Y mi alma juega con tu cuerpo Entre sábanas que te acarician Es amor lo que tu tierra inspira Cuando te abra el amor, no hay nadie alrededor Solo tú, la cama y yo Cuando te abra el amor, esta noche ya hay sol Como si alguien te tuviera el tiempo Y mi boca se junta en tu risa Y tus piernas bailan con las minas Cuando te abra el amor, no hay nadie alrededor Solo tú, la cama y yo Cuando te abra el amor, siento que me voy al cielo Disfrutando en cada vuelo Y hasta creo que puedo saludar a Dios Cuando te amo el amor, me parece que completo Lo que vivo y lo que siento Pero hay algo mejor, y es que tengo tu amor Dentro de mi corazón Cuando te abra el amor, no anda tenso No hay recuerdos ni resentimientos Cuando te abra el amor, no hay nadie alrededor Cuando te abra el amor, no hay nadie alrededor Solo tú, la cama y yo Cuando te abra el amor, siento que me voy al cielo Disfrutando en cada vuelo Y hasta creo que puedo saludar a Dios Cuando te abra el amor, me parece que completo Lo que digo y lo que siento Pero hay algo mejor, y es que tengo tu amor Dentro de mi corazón Cuando te abra el amor, siento que me voy al cielo Disfrutando en cada vuelo Y hasta creo que puedo saludar a Dios Cuando te abra el amor, me parece que completo Lo que vivo y lo que siento Pero hay algo mejor, y es que tengo tu amor Dentro de mi corazón Gracias Muy amables Muy amables Muy bien Vamos a seguir Muy amables Muy amables Gracias.